En Michoacán hay 42 casas hogar en funcionamiento de las 50 registradas en Michoacán. En ellas se encuentran albergados casi 2.000 niños, informó Leticia Vázquez Álvarez, presidenta de la Junta de Asistencia Privada del Gobierno del Estado. De 0 a 14 años tenemos 1.330 en todas las de Michoacán, las que están registradas con la Junta. De 15 a 24 tenemos 476, ya los demás son adultos mayores. La Junta estará vigilante de estas casas registradas, para que no suceda un caso parecido al de la casa hogar La Gran Familia, encabezada por Rosa Verduzco, mejor conocida como Mamá Rosa. Nosotros sí la revisamos, estamos ahí, estamos pendientes de ellas, estamos girando oficios, estamos dando tiempos para que nos solucionen los problemas. Y vamos a estar también viendo algo que fueran creando o estuvieran trabajando fuera de la normatividad. Nego en estos 42 espacios se haya registrado o se tenga conocimiento de una situación parecida al de La Gran Familia. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.